Noveno día Un día Dios pensó en mí, pensó Pensó en usted, pensó Me tuvo en su pensamiento en la eternidad Y luego el Señor Dios sintió Que era el tiempo para que yo viniera Y aquí estoy, usted también El Señor después de haberlo pensado eternamente Sintió que era necesario que usted viniera Aquí está sentadito, aquí lo veo Está sentadito, ahí está en la televisión en su casa Ahí está usted El Señor pensó, sintió y actuó Nos mandó a estar aquí Como el Señor todo lo sabe y todo lo puede Entonces Él pensó, sintió Y me envió al vientre de mi madre Ahí estuve durante nueve meses Novena, nueve meses Pero ese espacio era chiquito Porque el hombre está llamado a crecer A crecer, a crecer Ese espacio era chiquito Y ya cuando se me hizo chiquito ese lugar Entonces comencé a sufrir Comencé a sufrir porque quería crecer Mi mamá sintió Los médicos para eso estudian Dijeron, ya es el momento que tiene que salir De esa casa A los nueve meses Salimos Aquí estamos ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Pero como decíamos seguir creciendo Entonces tenemos que pasar A la otra casa A la eternidad Y mientras estamos acá También hay momentos de batalla Que nos han hecho sufrir Que nos han hecho padecer Pero nos han hecho también crecer Y porque no nos queremos conformar Con quedarnos aquí Llega el momento en que Vamos a morir Pero para pasar A la eternidad Porque el hombre Está llamado A crecer Eso simboliza Y eso quiere decir El novenario Nueve días De crecimiento Gracias a Dios Que nos ha permitido Estar aquí durante Estos nueve días Les vuelvo Y les repito Yo como maestro Insisto Porque me interesa mucho Que los que están Ahí escuchando Se les quede En la mente Luego pase al corazón Y luego pongan En acción Lo que escuchen El lema de este año De nuestra novena Es El Señor es un guerrero Su nombre Es Señor A ver, dígalo con fuerza El Señor es un guerrero Su nombre Es Señor Porque lo que estamos viviendo Es una guerra Una guerra Todos nos estamos protegiendo Miren Esta mascarilla Me protege Este gel Me protege Ese termómetro Me protege Esa vacuna Me protege Porque estamos En una guerra Y por eso Y por eso yo pensé Y no moleste mucho Lo que hacen es Agarrar la tablet O agarrar el celular Y ponerle juegos al niño Para que el niño Se entretenga Mientras ustedes Pueden lavar Pueden planchar Pueden comer En mi tiempo Les dije Que no era así No habían esas cosas Tan modernas Que ahora tenemos Sino que nos ponían Un rompecabezas De 25 piezas Que había que encajar Y eso costaba Era difícil Y uno se sentía feliz Cuando ya Le quedaban dos piezas Porque era fácil Ya ajustarlas Ya decía Esta de cajón Va aquí Esta va aquí Pero las primeras Costaba Encajar Ya sea Una imagen Ya sea un paisaje Ya sea algo Que los papás Nos daban Para entretenernos Lo mismo Hemos hecho Con ustedes Son nueve días Ya ustedes Tienen Siete piezas Ya una Les dije Que era El despertar En ustedes El deseo De ponerse Una armadura Porque la vida Es una Batalla La vida Es una Batalla Y Jesús mismo Lo dijo No lo estoy diciendo yo En el mundo Tendrán muchas Tribulaciones Pero yo he vencido El mundo Dice Jesús No nos dijo Ay La vida va a ser fácil Va a ser sencilla Color de rosa No se preocupen Mire yo No he sufrido nada No Jesús no ofreció Un evangelio Desvirtuado Descafeinado No Dijo Los van a perseguir No tengan miedo A los que los pueden Matar Nos advirtió En algunos lugares Los van a aceptar En otros Los van a rechazar Pero no tengan miedo Yo he vencido El mundo Esto es una batalla El primer día Fue para Que ustedes Se despertaran Y dijeron Es verdad Necesito Una armadura Y les fui dando Ahora las piezas Siete piezas Para que ustedes Armen su Armadura Lo mismo Que usted ha hecho Usted ha hecho Con sus hijos También Casi lo mismo Que yo he hecho Con ustedes El niño Poco a poco Va haciendo Su propia armadura El niño Al inicio No sabe Cómo tiene Que amarrarse Los zapatos Mira mi hijo Así se arma Así se amarran Los zapatos Ay qué alegría Cuando el hijo Aprendió A amarrarse Los zapatos Ya tiene Los zapatos El hijo No sabe Ir a hacer pipí Ir a hacer popó Ah qué bonito Usted le enseñó Aquí está La vacinica Aquí vas a hacer pipí Y vas a hacer popó Ya lo armó Mire el hijo No sabe Que tiene que Cepillarse los dientes Mira mi hijo Aquí hay un cepillo Y te tienes que Cepillar los dientes Lo armó El niño No sabe Cómo ponerse El cincho Mira mi hijo Así se pone Y usted Ahí las primeras veces Le enseña A ponerse El cincho Lo armó El niño No sabe Cómo ponerse Los calcetines No sabe Los zapatos No sabe Si es el derecho O izquierdo Usted le dice No, este mira Te queda en el derecho Este en el izquierdo Lo armó Lo mismo He hecho yo Con ustedes Los he ido Armando Díganme Las siete cosas Las siete piezas Que ya ustedes tienen Recuérdenmelas Porque a mí se me olvida Yo soy muy olvidadizo En cambio Ustedes están Listos Pero relistos Que ya los veo Casi a todos Con la armadura Completa Primera pieza ¿De qué hablamos? ¿De qué? A ver El casco A ver El casco A ver Muévase aquí La cabecita El casco Se pone aquí Aquí Las ideas Las ideas Este es el primer campo De batalla Del enemigo Va a atacar Mi mente Tanto sufrimiento Que hay En la cabeza De cada persona Tanto sufrimiento Y de la cabeza Vienen las depresiones Viene la angustia Viene el estrés De aquí Y les dije Cómo el diablo Utiliza Nuestro pensamiento Para que veamos Hacia el pasado Para que no vivamos El presente Y para que veamos Con incertidumbre El futuro Y ya se los advertí Se los dije Hay que Trabajar mucho Los pensamientos Ya luego bajamos Tienen otra pieza ¿Cuál era la pieza? La armadura A ver Póngase así La armadura Usted dijo ¡Ay! Otra parte importante En una guerra Es la armadura La coraza Aquí La coraza Viene de cora Corazón La coraza Protege los órganos Más importantes Que son El corazón Los pulmones El riñón Y les decía Que este virus Es terrible Y por eso Es como del demonio ¿Por qué? Porque él entra Y comienza A buscar Los órganos Esenciales Los más importantes No me daña Una uña No me daña Una oreja No me daña Una Una pestaña Una ceja No Me va a dañar Los órganos Importantes El riñón Mis pulmones Mi hígado Y por lo tanto Necesito La coraza El diablo Va a atacar Mi corazón Mis sentimientos ¿Qué va a atacar El diablo? Mis sentimientos Y voy a vivir Algunas veces Con rencor Con resentimiento Con deseo De venganza Y yo tengo Que reprender Y controlar Mis sentimientos ¿Qué otra pieza? ¿Cuál dijimos? El cinturón Dicen por allá atrás El cinturón ¿Qué significa? Ah Ajustarse uno El vestido La faja Me la ajusto El cinturón Significa De que nada Ni nadie Me tiene que separar Del amor De Cristo Jesús Por más Por más que el diablo Me diga Mira cómo te enfermaste No eres hijo de Dios Usted si tiene El cinturón puesto La fe bien puesta Dice Dios me ama Mira que Dios No te ha acompañado Por eso te sientes solo Usted tiene que decir No, yo tengo El cinturón bien puesto Dios siempre ha estado conmigo ¿Qué otra pieza? Las alas Allá una señora Hasta levantó las manitas Dijo las alas Padre Las alas Les dije a ustedes Viendo a San Miguel Simbolizan La trascendencia Es decir Que tenemos que Elevarnos en la oración La oración Nos va a ayudar A ver las cosas Como las ve Dios Si no oramos Vamos a ver Como los cerdos Siempre de hacia abajo Nunca un cerdo Levanta la vista Si no oramos Nos vamos a enredar En todas las cosas Simplemente Materiales Que no son malas Pero El cristiano Tiene que elevar Su mirada Utilizar sus alas Orar Orar Y orar ¿Qué otra pieza? ¿Qué? La espada La espada Que ustedes ven en San Miguel Simboliza defensa Yo me defiendo Si viene alguien Con la espada Pero también le ataco No me puedo quedar Simplemente Defendiéndome No Tengo que atacarle Y lo ataco A través de la eucaristía Y lo ataco A través de la comunión Y lo ataco A través de los sacramentos Y lo ataco A través de la palabra Y lo ataco A través del rosario Y lo ataco Y lo ataco Porque hay que atacarlo Es un enemigo fuerte Así que el Espíritu Santo Hacia adelante Estar dispuesto Estar dispuesto A evangelizar Sandalias ¿Qué más? Ah, ayer hablamos ¿De qué? De la capa Que significa Protección Significa dignidad Significa autoridad Yo tengo que Como se dice Modernamente Empoderarme Y decir Yo soy Hijo de Dios Y lo tengo que Pensar Sentir Y actuar Voy con la autoridad De Dios Actúo con el poder De Dios Actúo en el nombre Del Señor No en mi nombre Sino en su nombre Porque Dios Me ha dado Autoridad Entonces ya Como ustedes Son súper listos Entonces ya Viendo la imagen De San Miguel Solamente nos falta Una pieza Que nos falta Por colocar Ahí Ya ¿Cuál será? Ah Dejen un aplauso Miren como son Inteligentes ustedes Ya Ustedes dijeron Padre Es que usted No está viendo Usted es choco Usted no se da cuenta Solamente falta una pieza Y esa es La balanza Entonces hoy Vamos a hablar Un poquito entonces De esa balanza De ese último signo De esa última pieza Para nuestra Armadura El tema de hoy es Balanza De salvación Y le agregué Que en el juicio final Cuenten más Las buenas obras De nuestras batallas Una balanza Una balanza significa Equilibrio Una balanza significa Razonamiento Una balanza significa Justicia Una balanza significa Peso Peso Voy a pesar En la primera En la primera lectura Y la balanza Y la balanza significa Y la balanza significa que no hay necesidad de recordarle porque Dios lo sabe todo, pero a él le gusta que uno también se lo diga y le comenzó a decir, Señor, yo he intentado ser bueno, yo he intentado hacerte fiel, yo he intentado hacer el bien, yo Señor, y entonces, ante eso, dice la palabra que Dios le dijo al profeta Isaías, vuelve donde Ezequías, entonces, aunque yo ya había dicho que le tocaba hoy morir, le voy a dar otros 15 años más de vida, 15 años más de vida, fueron, le pusieron una torta de higo, ahí donde estaba la enfermedad y Ezequías sanó, primera pregunta, si usted, el Señor está leyendo ahorita la lista, Max, te toca morir, 5 y 35, todavía te voy a dar tiempo para que termines esta Eucaristía, ¿Cómo pesaría mi balanza? ¿Estarían más las buenas obras o pesaría más mis malas obras? Pregunta importante, si en este momento Dios lo llama a usted, ¿Cómo? Usted miraría su balanza, no los demás, los demás lo pueden juzgar a usted, Dios es el que al final va a medir su balanza, porque Él es el único justo juez, porque Él es misericordioso, porque Él le conoce desde que usted fue concebido en el seno de su madre, porque Él conoce sus pensamientos, porque Él conoce sus sentimientos, porque Él es el único que conoce su actuar, nadie más, entonces la pregunta es, ¿Será que Dios me está dando tiempo a mí también como le dio al rey Ezequías, para que mi balanza pese más las buenas obras? Pregunta importante, ¿Cómo me gustaría ver a mí mi balanza? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estaba anteriormente? Ay Padre, menos mal que no me morí hace 20 años atrás, porque mi balanza, ¡Ay Dios mío! En cambio ahora ya estoy haciendo alguna obra de caridad Padre, ahora ya estoy tratando mejor a mis hijos, ahora ya estoy viniendo a la iglesia, ahora ya estoy compartiendo, ahora ya, 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 como Ezequías que le dijo, mira Señor, yo he intentado ser bueno, yo he intentado hacer el bien, yo he intentado serte fiel, Dios nos está dando tiempo, 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 Dios no se queda con nada, por eso, esta última pieza es muy importante, ¿Cómo me gustaría a mí que esté mi balanza? En la segunda lectura también fue una lectura hermosa, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un romano, pagano, pero que se había convertido, este hombre romano era un capitán, miren, un capitán de batallón, guerra, era capitán, pero era un hombre muy religioso, creía en Dios, pero no solamente creía en Dios, sino que dice que era generoso, ayudaba con muchas limosnas a los judíos, y entonces, un día, él estando orando, porque era un hombre muy religioso, de repente se le aparece un ángel, y el ángel le dice, mira, el Señor ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas, es que el Señor no se deja ganar en generosidad, con un vaso de agua, decíamos el día domingo en el Evangelio, con un vaso de agua que usted dé, Dios le va a dar a usted un garrafón, y uno no se lo da, un vaso de agua para que le dé un garrafón, no, ya Dios le ha bendecido a usted, anteriormente de darle, ya usted ha sido bendecido por el Señor, yo también, ¿qué más me puede dar que no me ha dado? si ya me dio a Jesús, su hijo amado, entonces aquel hombre, el ángel le dice, mira, el Señor ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas, ahora vas a ser elegido, para ir a buscar, manda a unos a buscar a Pedro, Simón, para que venga a tu casa, miren que cosa tan hermosa, ahí quedó el nombre de este hombre, Capitán Cornelio, que el Señor lo escogió, y lo vio, y el ángel le recordó, que había hecho oración, y que había dado limosna, entonces no dejemos de ser buenos, si usted ya lo hace, siga haciéndolo, si todavía nos duele un poquito, y no estamos actuando, comencemos a actuar, esa es la enseñanza, de este día, que nuestra balanza, al final de nuestra vida, sean más las obras buenas, que las obras no tan buenas, San Pablo nos recuerda y dice, que la caridad, cubre cantidad de, pecados, eso lo dice el apóstol Pablo, la caridad, cubre cantidad de pecados, hay padres que tengo cantidad de pecados, y el diablo te lo va a recordar, pero, usted también dice, yo soy hijo de Dios, he intentado hacer el bien, he intentado ser buen hermano, he intentado ser buen, he intentado, he intentado, y lo he procurado, y que a la hora de mi juicio, esa balanza, porque el Señor es misericordioso, el Señor es Padre, el Señor es amor, que esa balanza, pues, vea más, mis buenas obras, que aquellas que no fueron buenas, y por lo tanto, como la balanza, también significa justicia, debo procurar ser justo, con mis hermanos, en la medida, en que usted juzgue a otro, también será juzgado, en la medida, en que usted, sea duro con otros, también con usted, serán duro, en el día del juicio, misericordia, dice el Señor, misericordia, así que, les voy a invitar, para que cada día, pues, hagan una obra pequeña, de caridad, la novena, les dije a ustedes, que donde está Dios, hay amor, hay caridad, y por eso también, queríamos que ustedes, actuarán, y actuaron, el Salón San Agustín, bendito sea Dios, ahí se han recogido, esos alimentos, que ustedes han traído, que han aportado, los vamos a repartir, ya la próxima semana, usted si no ha traído, lo puede traer, y no solamente, es con alimentos, que uno aporta, no, hay diferentes maneras, de aportar, muchísimas, miren lo que dice, el Papa Francisco, y con esto voy a terminar, el Papa Francisco, escribió, una exhortación, una motivación, que se llama, la alegría del Evangelio, Evangelio y Gaudo, el número 274, a mí me encanta, lo tengo subrayado, ahí lo tengo, ya un poco sucio, de que lo leo constantemente, que es lo que dice, en este número, el Papa Francisco, miren lo que dice, dice, para compartir, la vida con la gente, porque la vida se comparte, y entregarnos generosamente, necesitamos reconocer, lo siguiente, si yo quiero, compartir con ustedes, si yo quiero entregarme, generosamente a ustedes, necesito reconocer, también, que cada persona, es digna, de nuestra entrega, no por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad, o por las satisfacciones, que nos brinden, eso no tiene que ver, dice el Papa, si no, me tengo que, entregar a ustedes, y compartir mi vida, con ustedes, porque cada uno, de ustedes, es obra de Dios, cada uno, es obra de Dios, el drogadicto, es obra de Dios, el alcohólico, es obra de Dios, la prostituta, es obra de Dios, todos somos obra de Dios, además de eso, cada uno, somos criatura suya, por eso, yo tengo que compartir, mi vida con ustedes, por eso, yo tengo que compartir, mi vida con ustedes, como ustedes la comparten conmigo, no por mi aspecto físico, por mi mentalidad, porque ustedes puedan tener, pues una satisfacción, no, simplemente, ustedes dicen, el Padre es hijo de Dios, el Padre, es criatura de Él, Él la crió a su imagen, dice, Él nos crió a su imagen, y reflejamos algo, de su gloria, cada persona refleja algo, de la gloria de Dios, su mirada, su sonrisa, su saludo, su palabra, todos, indistintamente, aquel criminal que está, y que ha matado, también es obra de Dios, es hijo de Dios, refleja algo, de la gloria de Dios, todo ser humano, es objeto, todo ser humano, es objeto, de la ternura, infinita del Señor, nosotros, por nuestras limitaciones, y nuestras, incapacidades, decimos, este sí lo quiero, este no lo quiero, este me cae bien, este no me cae bien, a este le voy a hacer un favor, a este no, no, el Señor dice no, dice, todo ser humano, es objeto, de la ternura, infinita del Señor, el mismo, habita en su vida, en cada persona, Dios habita, Jesucristo, dio su preciosa sangre, en la cruz, por cada persona, más allá, de toda apariencia, cada uno, es inmensamente, sagrado, y merece, nuestro cariño, y nuestra entrega, eso lo dice el Papa, por ello, si logro, atentos aquí, y esto me sirve a mí mucho, por ello dice, si logro ayudar, a una sola persona, una, no me está pidiendo mil, si logro ayudar, a una sola persona, a vivir mejor, eso ya justifica, la entrega de mi vida, yo tengo como meta, si al día, logro impactar positivamente, a una sola persona, ya con eso valió la pena el día, ya con eso valió la pena el día, y ahorita estoy pensando ya, a quién fue el que impacté esta mañana, ya con esa, con esa situación que viví esta mañana, y que esa persona se fue impactada, ya valió la pena este día, con una sola, una sola, si todos los días hacemos una obra de caridad, pequeña, con una persona, ya la balanza, a la balanza, a la balanza, a la balanza, y que al final, de mi vida, el Señor me juzgue, no por lo malo que he hecho, que también sé que he hecho muchísimas cosas malas, pero yo confío más en la misericordia de mi Dios, y espero que esas cositas, que hacemos todos los días buenas, pesen mucho más, con el dedo de Dios, que va a poner el dedo en esa balanza, mientras que el diablo, nos va a acusar, pero Dios envió a su hijo, para salvar. Gracias.